La Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación para la Implementación, Seguimiento y Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia Penal rindió su informe de actividades realizadas desde el año 2010 al presente ejercicio. El secretario ejecutivo, Jesús Sierra Arias, destacó que en ese periodo, el Consejo sostuvo un total de 81 sesiones, 72 de forma ordinaria y 9 de manera extraordinaria, logrando más de 300 acuerdos. Para dar seguimiento a los ejes de normatividad, capacitación, infraestructura, tecnologías de la información y difusión, se crearon comités que sesionaron en más de 90 ocasiones y generando aproximadamente 373 acuerdos. Además, señaló que para llevar a cabo las labores propias de la institución y las acciones de cada uno de los ejes, se presentaron y ejecutaron proyectos por un monto total de 123.900.018 pesos de subsidio federal y 18.164.646 pesos de recurso estatal de 2010 al presente ejercicio. En el eje de normatividad, se elaboraron más de 10 proyectos legislativos. En el de capacitación, se impartieron más de 400 actividades de capacitación de distintos perfiles para que los operadores del sistema de justicia penal, acusatorio y adversarial conocieran a fondo los objetivos y principios, así como el marco jurídico de este modelo, desarrollando las habilidades y competencias necesarias para el óptimo desempeño de sus funciones. En lo que respecta a las acciones de infraestructura, se adquirió y dotó de equipamiento mobiliario a las distintas instituciones operadoras del nuevo sistema de justicia penal y se elaboraron proyectos ejecutivos para la construcción de instalaciones de diversas instituciones operadoras. En el eje de tecnologías de la información y equipamiento, se concretó la firma de convenios para la transferencia tecnológica del sistema informático de administración judicial a favor del Poder Judicial y del sistema informático de gestión integral para las instituciones del Poder Ejecutivo. Asimismo, en el eje de difusión, se implementaron campañas publicitarias acerca del nuevo sistema de justicia penal y se enviaron más de 400 comunicados de prensa a distintos medios de comunicación para difundir las acciones para la implementación, seguimiento y evaluación. Además, se realizaron un total de nueve conversatorios entre las instituciones operadoras y se destacó la implementación del nuevo sistema de justicia en todo el estado.